Mi nombre es Víctor Hugo Garzón Barrientos, director general del Instituto Estatal de Cancerología del Estado de Guerrero. De hecho, pues aquí están la directora de los servicios estatales de salud, representante de la secretaría, que son quienes están invirtiendo también conjuntamente con el municipio para levantar esta clínica de la mujer. Que hasta donde tengo conocimiento de acuerdo a la manera en la que se va a ser equipada y el manejo conjunto de la inversión combinada, municipio, sector salud, secretaría de salud, pues hasta donde tengo la idea clara va a ser la primera clínica de este tipo. En el estado hay que valorar que este tipo de obras quizás no son tan visibles como un puente, la gente no ve cuando está alguien enfermo, solamente el enfermo que padece el problema y sus familiares son los que se dan cuenta cuánto se sufre, cuánto se gasta, cuánto impacta en la vida no solo económica, en la vida total de la familia y no solo del paciente. Entonces este tipo de obras, si bien a lo mejor no generan empleo, no impactan visiblemente en muchas cosas, pero este tipo de obras impactan en la salud y en el desarrollo del estado de Guerrero. Los avances que se ven, pues bueno, son los que están aquí, yo no podría catalogarlo, no es mi especialidad, pero yo creo que fácil hay un avance de un 25%, creo que fácil hay un avance del 25%. Insisto, está ahí la directora de los servicios de salud y está el doctor Michel también, son los representantes de la secretaría y sin discusión alguna, la participación de nosotros como institución es solamente en el apoyo técnico, como ya lo ofrecimos hace algún momento, hasta sin costo, en cuanto a las situaciones técnicas de radiación, blindajes, etc. Eso será en un tiempo posterior, pero hay que reconocer tanto al municipio como a la secretaría de salud, que son los que están dando la inversión fuerte. En este caso creo que toda la obra la va a hacer el municipio y eso es importante, es parte de las cosas que la población, insisto, a veces no ve, solamente los que lo viven, pero va a impactar hoy y mañana y en el futuro próximo a muchas mujeres, a muchas mujeres y cuando hablamos de mujeres y al prevenir el cáncer o detectarlo oportunamente y curarlo, cada mujer es el eje de la familia, estamos hablando de muchas familias de toda la región de la Costa Grande, que esa fue la razón por la que este proyecto se dio hace algunos meses ya. Viene a fortalecer todo el sistema de salud del estado de Guerrero. Por fortuna en esta administración estatal se ha cambiado la historia, donde nuestro estado estaba catalogado a nivel federal. Si no en el último, en los últimos lugares, hoy Guerrero ha remontado más de 14 lugares en cuanto a la calidad de la atención. Hoy Guerrero está incluso en algunos rubros como el tema de la mortalidad infantil por cáncer, está por debajo de la media nacional y es resultado del éxito conjunto entre la medicina asistencial, que es la que brinda el Instituto de Cancerología, y la más importante, la medicina preventiva que se da en el primer nivel de salud, insisto, con la Secretaría. Yo creo que es fundamental también, me permito decir, que le tomaran la opinión a la gente de la Secretaría, pero sin discusión alguna, esta es una obra que va a servirle al estado de Guerrero. Y empieza aquí en la Costa Grande. El cáncer de mama se ha convertido en México, después de algunos años, en el cáncer número uno en las mujeres. Y también se ha convertido en la primera causa de muerte, el cáncer de mama en la primera causa de muerte, en corneoplasias en las mujeres en este país. Hoy, hoy, fallece una mujer cada dos horas por cáncer de mama en este país. ¿Preocupante? Es preocupante. Entonces, refleja las estadísticas que se dan en el mundo. Guerrero no se ha quedado por infortunio, no se ha quedado atrás. Tenemos un incremento del 23% en la cantidad de casos de cáncer, en solo un año, un año lectivo, un incremento del 23% de los casos de cáncer de mama. Ahora, entonces, las acciones más importantes, insisto, más importantes incluso que la medicina asistencial es la medicina preventiva. Yo creo que hay que seguir fortaleciendo el sistema y que sin discusión, insisto, solamente los que les toque vivir no se van a dar cuenta y palparlo. Hace ratito, me voy a traer un segundito más, hace ratito comentábamos con el presidente municipal, la gente quiere ver en sus colonias pavimentación, bacheo, postes, y no se dan cuenta si una mujer salvó la vida de perderla por cuestiones materno-infantiles, o si una mujer tiene cáncer de mama o un hombre cáncer de próstata. Eso no te das cuenta, porque cada quien está en su casa. Pero este tipo de obras, sin discusión alguna, insisto, impactan y benefician más a la población que un pavimentado incluso. Es un mérito que hay que reconocerle a la presidencia, e insisto, a la Secretaría de Salud. Desde mi humilde opinión, como ciudadano, como ciudadano, desde mi humilde opinión, este tipo de obras son las que hacen falta. Cualquier persona, cualquier ciudadano de a pie, cualquier gobernador, cualquier presidente municipal, que haga este tipo de obras, independientemente de la situación política, que a mí no me compete, yo hablo del tema de salud, independientemente de la situación política, sin discusión, hacen historia. Esto es lo que necesita el pueblo de Guerrero y es lo que necesita el país para salir adelante.